Puntos breves de meditación sobre la vida, virtudes y advocaciones litúrgicas de la Santísima Virgen María. Por el muy ilustre señor doctor Ildefonso Rodríguez Villar Presbítero. Meditación cuarta, María Inmaculada, el misterio. Medita bien lo que significa y representa este misterio y procura ahondar en él, pues es muy provechoso conocerlo a fondo. Primero, estado de la humildad antes del pecado. Recuerda lo que era y lo que hubiera sido el hombre sin el pecado de Adán. Plan sublime y magnífico el de Dios. Terminada la creación de los demás seres, el Señor quiere nombrar y crear un rey de aquella creación y piensa en el hombre. Con qué cariño la forma en su cuerpo, con sus propias manos, no con su palabra, como a las otras criaturas y, sobre todo, cómo le infunde el alma espiritual, inmortal, imagen y semejanza de su divinidad. Esto es poco. Recuerda el paraíso terrestre, lugar de delicias y palacio de ese hombre. La vida feliz, sin penas, amarguras, sufrimientos, dolores, lágrimas, etc. Nada de pena, todo era alegría y satisfacción. En su alma puso la integridad o sujeción de las pasiones a la razón. La ciencia infusa para saberlo todo sin trabajo ni estudio y, sobre todo, la gracia santificante para que fuera un santo siempre. El destino de la humanidad, ser feliz y ser santo, sirviendo y amando a Dios sin cesar. Su fin, sin pasar por la muerte, trasladarse al cielo, para alabar allí a Dios eternamente. Magnífico, sublime, divino, el plan de Dios. Detente a meditarlo, a saborearlo y gustar como si fuera real y efectivo. Segundo, la caída. Vino el pecado y con él todos los males. El autor del dolor y del sufrimiento no fue Dios. Él no nos hizo para sufrir. Fuimos nosotros mismos al pecar. El maldito pecado causa de todo mal. Contempla las tristezas, angustias, dolores y tormentos del corazón humano desde Adán hasta ahora. Mira las enfermedades asquerosas, dolorosas y repugnantes que afligen al hombre. Y sobre todo la muerte con sus sufrimientos y agonías, con su humillación y corrupción del sepulcro. ¡Qué cuadro más horrible! Todo por aquel pecado. Compara aquel plan felicísimo de Dios y este estado tan lastimoso del hombre. Ahora, pasiones brutales que nos asemejan a las bestias. Pecados de todas clases, aún los más bajos y degradantes. Pérdida de la santidad, de la inmortalidad y de la vista de Dios. Y más que nada, el infierno como término de esta vida tan triste. Pues el cielo se cerró con aquel pecado y ya nadie podía entrar en él. Medita bien esto y deduce de aquí lo que será el pecado cuando Dios justo así lo castiga. Tercero, universalidad de este pecado. Lo peor de este pecado es que fue universal para todas las generaciones, para todo el género humano. Adán en el paraíso no era una persona particular. Era la fuente de la vida que se había de propagar a todos los hombres. Representaba a la humanidad. Allí en él estábamos todos incluidos. Todo lo que Dios le dio no fue solo para él, sino también para los demás. Todos sabíamos de ser iguales a él. Esto no es una injusticia ni una crueldad. Si un padre es inmensamente rico, ricos serán los hijos. Pero si ese padre dilapida a su hacienda y se queda sin nada, aún no tengan culpa sus hijos, nacerán en la pobreza. Esto es natural. Así fue con nosotros. Nadie más rico que Adán. Nosotros también debíamos serlo. Así lo quiso Dios. Pero todo lo perdió a él y nacimos sus hijos desnudos en el cuerpo y en el alma. ¡Qué pena! Pero es la verdad. Cuarto. María Inmaculada. Contempla ahora el alma de María al entrar en el mundo. También ella debía ser como nosotros y nacer como nosotros. Pero Dios la exceptúa y ella sola, la única, nace tal cual se formó en las manos del Señor. Pura, limpia, sin mancha, inmaculada. Detente a admirar esta hermosura y a felicitar a María por ser inmaculada. Mira a los ángeles, acompañándola con palmas y celebrando su entrada en este mundo, que no es una derrota como en nosotros, sino un triunfo sobre la serpiente. Canta con los ángeles alabanzas a la Virgen, al verla así tan hermosa aparecer en la tierra. No ha habido ni habrá flor más blanca que el alma de María en su concepción. Piensa además como por no pecar no debió de sufrir ni padecer ni morir. Pero Dios quiso que fuese así para ser como su Hijo, que por amor se abrazó a su cruz. Se abrazó a la cruz. Esto es, en ella el sufrimiento no fue como en nosotros, por castigo, sino por amor a Dios para ser como Jesús. Y por amor a los hombres para servirnos de consuelo. Dale gracias por ello y anímate a sufrir como ella y a amar la cruz también como ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres de gracia, debja por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú bici off viruses. Bendita tú eres de gracia, trabajosurf communities, ahora y en la hora de nuestra muerte. ーGene